ok qué tal cómo están se dice así muchachos pues bueno me estoy viendo ahí por ahí en la en el último webinar gratuito gratuito que tuvimos que enseñara mi trading setup en realidad estoy en un cuarto pequeño dentro de mi casa que es su casa donde puse la oficina no está terminado obviamente la parte del trading setup ya es pero la parte de juego no tengo un sofá que no es de aquí pero bueno, let's go, vamos al tour ahí guardo todas las cosas que no utilizo no uso no quiero y aquí tengo una pantalla así que si prendo esto de aquí esa cosa debería empezar a funcionar obviamente con luces ya dependiendo el juego las luces que detecte bla 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 abajito una y otra visualización pequeña si es la camioneta que le va a regalar a mi esposa lo que esperamos tener vale y por este lado ya mis tenis mis sneakers me gustan mucho los jordan tengo estos nikes y jordan tengo otros tengo esos cristian y butin y este pequeño cuadrito tengo ese cuadrito ahí y por esta parte obvio lo más importante no siempre saber en qué en qué camino vamos qué es lo que buscamos por qué motivo lo estamos haciendo el tener un por qué es algo muy fuerte esto es el extra obviamente primero me tengo que convertir en alguien que merece tener esto vale y por acá otro cuadrito pequeño de nike los horarios de londes tokyo nueva york sí y bueno de este lado tenemos lo que viene siendo la computadora si el monitor ahí está mi agua tengo en miniatura también el carro los dos carros que quiero ver ahorita tenemos un mercedes el mate el libro que estoy leyendo decía lo leí tengo mi ipad por acá está también mi macbook y acá tenemos bueno el cuaderno donde tengo todo lo que he aprendido cierto olvido tengo estos tenis también acá esa computadora que está ahí no debería tener todos los cables repito no está terminada pero no habían pedido sí y aquí tengo pues bueno varios apuntes que tengo en este cuaderno mon black tengo el libro del ipad mi computadora y de este lado tengo esta pequeña libreta mon black que aquí es donde tengo todo mi mi diario mis decretos lo que voy apuntando lo que voy viviendo vale eso es lo que tengo acá ese libro ya lo acabé y la agenda todo noviembre prácticamente ocupado tenemos tres viajes para noviembre y esas dos pantallas es mi mi trading setup o olvidaba esto este lo voy acomodando a mi gusto si lo quiero más arriba lo quiero más abajo mi canal de youtube para que se suscriban la pequeña entrada que tuvimos en el audio usd necesitas todo esto para operar no voy a ver si les meto aquí la la foto de mi primer computadora luego otro trading setup luego otro y así lo fui modificando vale lo fue modificando ya llegó una notificación de facebook un minuto ok y bueno por un poquito de pérdidas muy importante planificar muy importante tener tu espacio no está al 100% yo creo en un punto voy a a retirar esas dos y dejar sólo una aquí en medio para simplificar pero me gusta me gusta yo en ocasiones tengo música obviamente tengo otros gráficos para hacer correlaciones esperar divergencias smt entre el x y el s&p 500 mi canal gratuito de telegram que en la descripción está el canal y bueno en ocasiones me me pongo a compartir un poquito por ahí uno que otro webinar gratuito vale y lo mismo pasó acá en en mi canal de youtube a ponerles contenido que sea de valor para ustedes y luego con mucho gusto la verdad por otra parte pues normalmente estoy aquí en mi oficina 5 6 7 horas como un trabajo normal vaya es nuestro trabajo es de lo que de lo que vivimos como saben es muy raro que yo ofrezca un curso ya tengo mucho tiempo que no ofrezco un curso decidí enfocarme en mí en mi trading en mi crecimiento personal en mi desarrollo y creo que eso hizo que todo fluyera de manera correcta tienen que entender que no siempre es así como saben tuve se los he contado muchas veces tuve una pérdida muy grande empezando en esto empezando el fondo tuve una pérdida grandísima después vas aprendiendo vas entendiendo cómo se gestiona las leyes impuestos todo eso que en su momento parecieran errores simplemente son experiencias no esas esas caídas de esos entrenamientos a lo que le llamo simplemente son experiencias experiencias no no pierdes hasta que te rinde no fracasas hasta que te rinde cada que pierdes una operación es una pérdida de set y si lo tomas como costo de operación es una experiencia y una experiencia es necesaria para hacer situación algo es muy muy importante siempre de hecho esto mis alumnos que tengo ya desde antes es muy muy importante cuando digo es muy muy importante porque es muy muy importante para mí no es seriamente para ti pero es muy muy importante la experiencia muy importante la experiencia es muy importante tener el enfoque a dónde vas a ver qué quieres manejar y quieres traer y quieres vestir yo quiero un rolex que tenga diamantes y me decían pierde el valor a don't give a fuck es para mí no es para ti quiero un bmw 8 no no esos autos para mí no para ti tú cómprate el rolex sin diamantes cómprate un corvette cómprate lo que a ti te guste me entiendes entonces tienes que tener en claro por qué vas que te guste en realidad tienes que aprender esto en realidad estás decidiendo tú lo que quieres o lo está diciendo lo está decidiendo alguien más por ti hay ingenieros que no querían ser ingenieros querían ser futbolistas pero son ingenieros porque la familia le metió en la cabeza ser el primer estudiado de la familia gonzalo es el primero y mira no siendo ingeniero no está mal pero no era lo que quería si yo estoy muy orgulloso y hablar con mi madre hace una semana dice que orgulloso estoy de nunca haberte hecho caso hoy mi hermano una de mis dos hermanas no empiecen con que cuñado porque no eh una de mis dos hermanas es ya creo ya terminó la maestría en la administración de empresas no la ejerce no le gusta al parecer yo creo pero mi mamá dice que somos pequeños era un administrador de empresas tienes que ser un administrador de empresas no no desde que yo tenía 15 años que me fui a un digamos así internado semillero en el ardo durango que se llamase así food cuando pasamos la primera prueba yo decidí decir no no yo no voy a estudiar eso yo voy a hacer la prueba yo voy a hacer la prueba gracias a la vida el universo de dios y al fútbol terminé en eeuu me aventé a jugar a conocer se fueron relacionando cosas se fueron conociendo personas se fue yendo por ciertos rumbos y estoy aquí hoy en día viviendo como yo quiero no como yo sueño pero si voy en un proceso muy agradable que cada año ha sido mejor todo por eso pero todo lo que quieres desde un trading setup desde tu ropa desde tu tatuaje o no tatuaje desde tu impresora si lo quieres ver así desde tu vision board desde tu carro desde tu vida estás decidiendo tú aprende a decir por ti bueno después de eso muchachos pues nada es todo lo que tengo tenemos esta silla por acá no no es que esté rota no está rota obviamente pero tengo un culazo y lo cuido nada no es cierto porque duró mucho tiempo sentado y no no me gusta esa sensación de que incómoda de repente así que por esas por esa sencilla razón pero qué les parecería si les digo que estoy pensando deshacerme de esas dos así que bueno espero les esté gustando el contenido que les subo a youtube les regalo esa información se hace que ahorita para estar relax ya estamos hablando que son las 7 de la tarde ya empezará en un rato no ya empezó la sesión asiática así que vamos a ver un poquito de asia pero primero nos vamos a echar un partito de fifa y bueno aparte tenemos las la suelita roja la suelita roja nos está gustando estas chanclitas les gustan por otra parte me encanta andar en sandalias a mí no sé ustedes lo que me gusta el trading por andar en chobres sandalias y no tengo que traer botas de seguridad como en la construcción eso es lo que más me gusta así que unos buenos matis unos buenos profits buen contenido siguen el canal y nos vamos a estar viendo en la próxima hey bitch vamos a jugar unas partiditas de fifa a ver qué tal bueno nos cayó visita a la oficina porque me dejaba prender trading se me hace que de temprana edad va a ser rentable pero bueno muchachos ahora sí me despido espero les haya gustado el blog ya saben trading setup y no ocupan mucho una pantalla una computadora inclusive una laptop empezando es ok ya después ponen metiéndole más nos vemos chao chao